Aquí comienza Calma Pueblo Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad Esto es Calma Pueblo Hola, estimados amigos del programa Calma Pueblo Lo que no dices tú Lo decimos nosotros Lo decimos nosotros, lo digo yo Ese es el tema, ¿no es cierto?, en el Calma Pueblo Me encontré con un amigo tuyo en la feria y me dijo ¿Y de qué hablan los comunistas? De política De política, ¿ya? Te mandó muchos saludos Un gran saludo para nuestro compañero que no solamente trabaja en las ferias sino que además trabaja en la construcción Un dato solamente Voy pasando a un centro médico no es el nombre por supuesto y de repente escuchas de la altura Calma Pueblo Dios no era Dios lo era No era Dios el que me estaba gritando Igual al ser mi vista al cielo y era precisamente este mismo personaje Este mismo personaje que trabaja además en la construcción Así como un saludo para la gente común y silvestre que nos sigue y por supuesto también pedirle disculpas porque tuvimos un impasse la semana pasada y la verdad es que la gente nos dice Pucha, lo esperé el diálogo y no aparecieron Lo esperé en tal momento y tampoco Entonces la verdad es que obviamente somos lo hemos dicho muchas veces el canal es chiquitito nosotros también somos bien chiquititos y a puro ñeque tenemos que sacar estas cosas adelante y a veces obviamente tenemos algunos impasse de los que nos tenemos que hacer cargo Entonces las disculpas del caso pero síganos independiente que no aparezca el día lunes aparece el martes a cualquier hora el miércoles también y por ejemplo ayer apareció como alrededor de las nueve y media de la noche aquí en el CNS Oye, hubo un tema emocionante en la semana recién pasada por supuesto relacionada con derechos humanos y el premio, ¿no es cierto? Paola Neruda A la Joan Jara Que se le entregó a Joan Jara la esposa del gran Víctor Jara Víctor Jara Hay que recordar que Joan Jara ya lo dijimos esposa de Víctor era bailarina es bailarina y ha trabajado en nuestro país y ha entregado mucho al respecto también se la ha jugado por los derechos humanos que es lo que va a estar primando ¿no es cierto? durante este mes, Antonio No, de hecho es súper relevante el premio y en el marco por supuesto de que el día 10 de diciembre es la... se recuerda se conmemora 68 años de la declaración de los derechos humanos universales a través de la... del UNESCO bueno, hablando de... de derecho universal hablando de... de historia del mundo vamos a brindarles el tercer capítulo de nuestro ciclo que habla precisamente de psicología y capitalismo vamos a verlo y lo comentamos acá en el Calma Pueblo el otro día iba caminando a mi trabajo y quería escuchar las noticias así que fui a una tienda a comprar un radio encontré uno verde pequeño y bonito a sólo 4 dólares con 99 centavos mientras esperaba para pagar pensé ¿cómo es posible que este precio refleje el costo que tiene producir este radio y ponerlo en mis manos? probablemente el metal fue extraído en Sudáfrica el petróleo en Irak los plásticos fabricados en China y quizás fue ensamblado por una niña de 15 años en una maquiladora en México 4.99 ni deben alcanzar para pagar el espacio que ocupó en el estante de la tienda ni una parte del salario del empleado que me atendió ni el costo de los múltiples transportes de cada una de las partes de este radio así me di cuenta que yo no pagué por el radio entonces ¿quién pagó? bien estas personas pagaron con la pérdida de sus recursos naturales estas con la pérdida de su aire limpio con mayor incidencia de asma y cáncer los niños en el Congo pagaron con su futuro 30% de los niños allá dejaron la escuela para trabajar en las minas de Coltán un metal que necesitamos para fabricar nuestros electrodomésticos desechables estas personas pagaron al tener que cubrir su propio seguro médico todos contribuyeron para que yo pudiera comprar un radio en 4.99 y ninguno de estos pagos aparecen en los libros contables a eso me refiero cuando digo que los empresarios externalizan los costos reales de producción y esto nos lleva a la flecha dorada del consumo este es el corazón del sistema el motor que lo mueve y es tan importante que se ha convertido en la prioridad para ellos por eso después del 11 de septiembre cuando nuestro país estaba en estado de shock el presidente Bush pudo sugerir medidas apropiadas como hacer luto orar o tener esperanza pero nos mandó a comprar a comprar nos hemos convertido en una nación de consumidores nuestra identidad se ha convertido en ser consumidores no madres maestros o agricultores sino consumidores la principal forma en que se mide y demuestra nuestro valor es en cuánto contribuimos a esta flecha cuánto consumimos y vaya que consumimos compramos y compramos mantenemos el flujo de los materiales y cómo fluyen adivinen qué porcentaje del total de materiales que fluyen en el sistema siguen en productos o en uso seis meses después de ser vendidos en América del Norte ¿50%? ¿20? no 1% 1% es decir que el 99% de las cosas que cosechamos minamos procesamos y transportamos de lo que fluye en el sistema es basura en menos de seis meses ¿cómo podemos mantener un planeta con ese flujo de materiales? no fue siempre así un habitante promedio de Estados Unidos consume hoy el doble que hace 50 años pregúntale a tus abuelos en su época se valoraba la buena administración la inventiva y el ahorro ¿cómo ocurrió esto? no es que solo ocurrió fue diseñado poco después de la segunda guerra mundial estos tipos ideaban maneras de hacer crecer la economía y el analista de mercado Victor Lebeau formuló la solución que se convirtió en la regla para todo el sistema dijo nuestra economía tan productiva requiere que hagamos del consumo nuestra forma de vida que convirtamos en rituales la compra y el uso de bienes que busquemos la satisfacción espiritual y de nuestro ego en el consumo necesitamos que las cosas se consuman quemen reemplacen y desechen a un ritmo cada vez mayor y el jefe del consejo de asesores económicos del presidente Eisenhower dijo que el fin último de nuestra economía es producir más bienes de consumo bienes de consumo nuestro último fin no brindar salud o educación o transporte seguro o sustentabilidad o justicia bienes de consumo ¿cómo lograron que nos sumáramos tan entusiasmados a esto? dos de sus estrategias son la obsolencia programada y la obsolencia percibida obsolencia programada significa diseñado para ser desechado se diseñan cosas para ser inútiles lo más pronto posible para que las tiremos y compremos cosas nuevas es obvio si pensamos en bolsas de plástico o vasos para café pero también ocurre con cosas más grandes trapeadores DVDs cámaras parrillas todo hasta las computadoras notaron que hoy la tecnología avanza tan rápido que en menos de dos años tu nueva computadora se vuelve un límite para la comunicación yo sentía curiosidad por esto así que abrí una computadora y me encontré con que lo que cambia en cada año es solo una piececita en una esquina pero no puedes simplemente cambiar esa pieza porque cada nueva versión tiene una forma distinta así que tienes que tirar todo el aparato y comprar uno nuevo estuve leyendo revistas de diseño industrial de los años 50 cuando la idea de la obsolencia programada cobró fuerza los diseñadores hablaban abiertamente del tema discutían qué tan rápido podían lograr que las cosas se rompieran sin que los consumidores perdieran la fe en los productos como para seguir comprándolos era todo intencional pero las cosas no se rompen tan rápido como para mantener esta flecha tan activa para eso existe la obsolencia percibida que sirve para convencernos de tirar cosas que aún son perfectamente útiles ¿cómo lo hacen? simplemente cambiando la apariencia de las cosas así si compraste algo hace un par de años cualquiera se da cuenta que últimamente no has aportado a la flecha y como nuestro valor depende de eso puede ser vergonzoso yo he tenido el mismo monitor blanco gordo y enorme por más de 5 años y mi compañera acaba de comprar una computadora nueva con monitor de pantalla plana que hace juego con su computadora su celular y hasta con sus lapiceros parece que tuviera una nave espacial y que yo tuviera una lavadora sobre el escritorio la moda es otro buen ejemplo se han preguntado por qué los tacones pasan de ser delgados a gruesos cada año no es porque se debata qué tipo de tacón es más sano para los pies de las mujeres es porque si usas tacón grueso en un año en que están de moda los tacones delgados eso muestra que no has contribuido a la flecha ese año y que por tanto vales menos que las personas que traen tacones delgados o que las personas que aparecen en los comercios calma pueblo lo que no dices tú lo digo yo tremendo video no es cierto que nos muestra la psicología con la que actúa el capitalismo y también la psicología que es absorbida por los consumidores es decir por el personaje común del día a día y que no es necesario mandarlo a la escuela para que lo aprenda simplemente la vida le va enseñando cómo tiene que comportarse en forma capitalista y también como lo señala no es cierto la realidad adversamente contrario a la naturaleza Antonio o sea de hecho ahí lo planteé derechamente nosotros nos transformamos en vez de seres humanos nos transformamos en seres de consumo y estos seres de consumo a la larga termina siendo el objetivo que según lo plantea también el video y lo dice así tal cual si me acordé inmediatamente los Chicago Boys de todo lo que planteaba este conglomerado Chicago que hizo a la larga el proyecto neoliberal neoliberal y plasmó toda esta idea en la declaración no no la declaración en nuestra constitución nacional del año 80 que de la mano ahí de manejada como títeres los piñera los cuadras los buchi correcto y esta figura emblemática también del delente todavía no me acuerdo ah se opinochet no también me voy a acordar del nombre uno de los mártires de derecha incluso que lo comentan bueno los Chicago Boys establecen que los bienes de consumo como fin de país a nivel de Estados Unidos esto es sumamente relevante porque cambia la política nacional de desarrollo de progreso social en el país desde el norte a partir de ese momento se vuelve sumamente se vuelve idiosincrasia idiosincrasia nacional el hecho de que tengas a un consumidor por sobre un sujeto garante de derechos dentro del país de Estados Unidos en la época de los años 70-80 estamos hablando del año 76 77 más o menos y se replica exactamente en nuestro país y se replica correcto no solamente en nuestro país se intenta reproducir a través de diferentes herramientas a nivel de Latinoamérica ¿por qué? porque Latinoamérica termina siendo el continente que le genera los recursos naturales para poder generar toda esta más productiva a lo cual se le llama se le llama lo tengo por aquí el que el el país de Estados Unidos se transforma industrializado versus un mundo que le vende materias primas muy baratas y nos consta o sea nosotros pudiendo ser un país industrializado terminamos siendo un país productor de materias primas y comprador de tecnología que en eso se basa a la larga y se sustenta el modelo económico ¿sabes qué? yo me quedé aquí dando vueltas con estos conceptos de obsolencia programada y obsolencia percibida obsolescencia obsolescencia programada y la percibida ¿cuál es la programada estimado amigo? la programada tiene que ver con que un elemento determinado por ejemplo una bolsa la bolsa tiene una obsolescencia en donde yo utilizo la bolsa y la voto es rápido se compra también pero es rápida hoy día nos dicen que esas bolsas de falabella por ejemplo y voy a dar el nombre falabella se descomponen se descomponen más rápido igual que la del líder por ejemplo dicen no sé si será cierto pero vamos a ver porque la cantidad de bolsas y resulta que los pañales desechables tienen una data de cerca de 100 años de degradación wow demasiado correcto pero es obsolescencia programada para este pobre una vez dos veces como mucho no en realidad si se hace pipí pues que te aguante la caquita del bebé pero ahora hay una serie de otras cosas precisamente para que el pañal aguante un poquito más pero sigue siendo programado es algo desechable y la otra que se llamaba voy a recurrir a mi la percibida gracias la obsolescencia percibida pato ¿qué es la obsolescencia percibida? es cuando yo tengo un producto ¿no es cierto? y digo hoy sabéis que más yo voy a cambiar esto porque parece que está malo ya ya no sirve tanto miren el que tengo ya miren el que tengo cualquiera dirá oye pero si ese es de hace como ocho años atrás lo tengo que cambiar ¿no es cierto? la obsolescencia porque tengo que andar al día correcto por lo tanto la obsolescencia percibida tiene mucho que ver con la moda tiene mucho que ver con esto que lamentablemente tiene mucho impacto en el mundo femenino en donde entre las mujeres habitualmente se tiende a comparar el zapato a comparar la camisita la blusita a comparar diferentes elementos la marca la marca que por moda que por moda deja de tener un uso a ver deja de tener un uso un uso un uso social esto cambia cada seis meses claro un uso social por sobre un uso práctico claro o sea nosotros tenemos elementos que por moda dejamos de utilizar y de hecho hace un símbolo bastante efectivo el video al final en donde plantea que el gran responsable de esto son los medios de comunicación la televisión el internet y ahora actualmente no solamente tenemos internet en el computador sino que además lo tenemos en el celular claro y de hecho si ustedes se fijan cada vez que nosotros abrimos una pantalla o vemos una pantalla de que que envuelve todo este este comercio omnipresente termina siempre teniendo un mensaje en donde te incita a consumir algo que ya tienes pero que podría ser mejor entre comillas o sea que siempre es mejor o sea mi percepción acuérdate que estamos hablando de las percepciones mi percepción como consumidor es que siempre eso va a ser mejor y es posible que lo sea porque se le puede a un objeto cambiar solamente una pieza y tú no lo vas a poder arreglar no lo vas a poder mejorar y lo tienes que cambiar completamente tienes que cambiar completamente el computador porque esta pieza no es cierto que servía para tales funciones nos sirve ahora la obsolescencia percibida a la larga es una herramienta que tiene el mercado para poder decirte que sigas consumiendo y sigas desechando el problema grave que tiene todo esto es que los desechos se siguen acumulando en la medida que nosotros seguimos percibiendo efectivamente sí vamos a irnos a otro corte con otro video que habla precisamente sobre algo que esperamos que sea la obsolescencia programada de la municipalización de la educación a nivel nacional calma pueblo en el marco de la bullada reforma educacional que el gobierno de la nueva mayoría está llevando a cabo el director del centro de perfeccionamiento del mineduc visitó la ciudad donde expuso los diversos cambios que traerá consigo la nueva normativa en esta oportunidad Jaime Baez se reunió con directores de educación municipal de distintas comunas del norte donde comunicó entre otras cosas la puesta en marcha del proyecto de ley que buscará desmunicipalizar la educación necesitamos para administrar la educación una entidad especializada en educación lo que nosotros hemos denominado en el proyecto de ley de giro único el municipio tiene muchos otros afanes tiene muchas otras ocupaciones y por lo tanto tener una entidad de giro único significa una alta especialización van a tener altas responsabilidades técnico pedagógicas además estos servicios la municipalidad ya nos destinará en adelante una vez que se creen los servicios recursos propios para cofinanciar la gestión educativa asimismo el director del organismo se refirió en su visita a la cuestionada ley de carrera docente dándose el tiempo para dar a conocer dos grandes noticias de amplio interés entre los profesores tenemos hoy día una ley para la docencia chilena que establece dos mejores asuntos para sus condiciones de desempeño uno mejores remuneraciones las remuneraciones de los docentes chilenos van a incrementarse en promedio un 30% a contar de julio del próximo año 2017 que es cuando se comienzan a pagar las nuevas remuneraciones pero además de las remuneraciones esta ley establece más tiempo no lectivo que es ese tiempo que los docentes necesitan para el trabajo complementario a la docencia de aula y por lo tanto vamos a incrementar también ese tiempo en un 10% pasando de un 25% a un 35% de tiempo no lectivo también Baez tuvo palabras para las críticas formuladas desde el sector docente donde acusan presiones a la hora de ser evaluados a lo cual el director salió a desmentir la situación lo que nosotros queremos es decir que el sistema de desarrollo docente tiene dos dimensiones que son muy importantes de rescatar uno el reconocimiento de cuáles son mis competencias y mi forma de hacer pedagogía eso tenemos que reconocerlo porque hay un tema no menor estamos hablando de docencia pero también estamos hablando de estudiantes también estamos hablando de aprendizaje y a Chile y a los profesores nos importan esos asuntos por lo tanto reconocimiento pero también y es muy importante apoyo si encontramos que nuestros docentes tienen ámbitos de desarrollo profesional todavía que desarrollar el estado está obligado ahora y de manera gratuita de ir a trabajar con esos docentes además respondió a los profesores que temen perder su profesión por no cumplir con los estándares requeridos por la evaluación que se realizará a los docentes solo hay una causal de salida los docentes que queden localizados en el tramo inicial que es el primer escalón de la carrera al cuarto año de haber ingresado a este tramo deberán rendir sus instrumentos de reconocimiento si no alcanzan el resultado esperado a los dos años siguientes deberán volver a rendir sus instrumentos de reconocimiento si al cabo de este sexto año no logra pasar al tramo temprano que es el siguiente debe dejar la dotación en eso tenemos todos acuerdos como país y frente al eterno conflicto de los profesores con la deuda histórica el director del centro de perfeccionamiento señala que existen avances en la materia aunque no se atrevió a dar una fecha de término a la problemática pero hoy día estamos en una etapa que hemos denominado etapa técnica en esta etapa que estamos haciendo caracterizando particularmente a los docentes primero sabiendo muy bien cuál es el número de ellos siempre se habló de 60.000 70.000 80.000 90.000 vamos a saber el número sensal de cuántos son estos docentes segundo saber cuál es su situación previsional actual cuántos jubilaron de AFP cuántos están jubilados en caja en el sistema antiguo saber quiénes y es lamentable decirlo quiénes han fallecido y saber quiénes han ganado juicio para una vez con esa información docente docente sensal poder discernir la solución que vayamos a acordar como país con los docentes en lo que dice la relación con su situación previsional yo no me atrevo no estoy en condiciones de garantizar tiempo en cuanto a la jubilación de los profesores VAES indicó que existirá un incentivo de retiro al docente fue aprobado el día de ayer en el senado de la república en la sala del senado por unanimidad la extensión del incentivo al retiro docente que estuvo vigente durante el año 2015 por ocho años más en adelante vale decir hasta el año 2023 va a haber un incentivo al retiro docente de 21 millones y medio de pesos para los docentes que tienen entre 37 y 44 horas de ejercicio y hacia abajo se disminuye proporcionalmente según horas de contrato no cabe duda que en la visita informativa de Jaime VAES se tocaron temas de vital importancia para la educación comunal y a nivel país repasando una reforma educativa que de seguro dará que hablar no solo a los profesores sino que a toda la comunidad la familia chilena pague un peso pues la educación es un derecho y no un negocio bueno en el paro que nosotros tuvimos aquí en el en la comuna de Santa Cruz el año pasado y el año anterior incluso planteamos el tema de la municipalización desde lo que la fundación 2020 planteaba como objetivo dentro de las medidas que debería tener este traspaso de la educación que en este momento es municipal que alguna vez dentro de esta historia de país fue pública para que volviera al Estado sin embargo dentro de lo que se plantea como permiso fundamental es precisamente que los municipios históricamente informaron a nivel nacional que tenían problemas de solvencia para poder mantener el sistema de educación público o en este caso municipal que se impartía dentro de las comunas sin embargo se empezaron a incorporar diferentes ¿cómo se puede decir? Mecanismo económico Claro diferentes aportes al sistema en donde están los proyectos de mejoramiento educativo está la ley CEP está la ley de subvención especial preferencial la CEP perdón y está la subvención estatal que obviamente fue increchando actualmente estamos en una situación en donde se han incrementado enormemente los recursos para el sistema como lo dice el video también y también ha mejorado las condiciones laborales de los docentes sin embargo nosotros tenemos una información relevante obviamente que Patricio nos va a brindar en torno a qué es lo que está pasando en este momento con este proyecto de municipalización que busca esencialmente que la educación municipal vuelva a la educación pública a la educación estatal sí efectivamente aparte del aporte que hizo la fundación 2020 para visualizar este problema de la educación pública que cada vez iba más a la baja en cuanto a calidad en cuanto a resultados en torno a las mediciones que se hacen a nivel nacional e internacional es que de alguna manera se señala que la municipalización le ha hecho muy mal a la educación en nuestro país sobre todo a la pública además del rol garante del Estado en educación no existía entonces se suponía que la desmunicipalización iba a ser un paliativo para todo aquello y que iba a cambiar el tipo de educación pública en el país sin embargo nosotros hasta el día de hoy pese a todas las luchas del colegio de profesores que integró también los aportes de educación 2020 y de muchas otras organizaciones que han señalado internacionalmente también otras organizaciones han entregado vistas para que de alguna manera esto sea tomado por el gobierno de Chile la verdad es que termino echando abajo para mi gusto casi toda la directiva del colegio el objetivo principal principal de la reforma nunca fue llevado a cabo y ahora al final del gobierno de Michelle Bachelet se está haciendo recién esto ya hay que señalar que la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de desmunicipalización de los colegios por 71 votos a favor 36 en contra y 4 abstenciones me gustaría saber cuáles son esas abstenciones perfecto si por supuesto la abstención está a la larga bueno hay mucho que cortar ahí cuando una persona se obtiene una votación primero el objetivo de la reforma el objetivo de la ley es precisamente sacar a los organismos a los a los colegios del municipio por eso se llama ley de desmunicipalización oye que tenía hartas garantías una de ellas evitar la politización ¿no es cierto? del tema porque prácticamente el alcalde es el que te dice ah no si vamos a dejar a este tipo a este tipo que me ayudaron en la campaña ¿no es cierto? y si ustedes siguen ayudándome en la campaña van a mantener sus puestos en tal colegio pasa en las municipalidades del país no estamos hablando de las municipalidades específicas no en todas las municipalidades del país es decir a través de la la educación municipal se pagan favores políticos ese era uno de los temas el favoritismo se inventan cargos se generan favoritismos con respecto a las personas que trabajan en educación se entregan direcciones a personas que no ganan concurso por alta dirección pública directamente sino que se elige la segunda o la tercera opción dentro de este proceso o se hacen en forma trucha ¿no es cierto? las postulaciones se hacen pseudo campañas políticas efectivo porque obviamente los concejales y los alcaldes tienen acceso a los colegios para poder ir a plantear su inquietud y para poder hacer discursos en donde altamente cuestionado por lo demás dentro de los colegios el hecho de que un alcalde pueda hablar dentro de un acto oficial por ejemplo pero se hace bien ¿qué es lo que dice la ley? ¿qué es lo que dice la ley? mira el proyecto permite la creación del sistema de educación pública que tendrá como objetivo central que el Estado provea a través de los establecimientos educacionales de su propiedad y administración una educación pública gratuita de calidad laica y pluralista tal como lo planteamos nosotros ¿no es cierto? que promueva la inclusión social y cultural la equidad la tolerancia el respeto a la diversidad y la libertad además dicha instrucción debe considerar las particularidades locales y regionales y garantizar el ejercicio del derecho de educación de conformidad a lo dispuesto en la constitución política de la república en todo el territorio nacional hasta ahí estamos re bien estamos súper bien ¿ya? considerando que cuando hablamos de nosotros estamos hablando de que es el colegio de profesores el que planteó y el que plasmó el acuerdo de musicalización bajo la premisa de lo que aparecía antes señalado incluyendo el concepto de laicidad o laicicidad perdón el concepto real que sea una educación laica laica se refiere fundamentalmente no a que los colegios pierdan carácter religioso sino que se respeten las creencias religiosas que hay ahí pero que se aparten de esa orientación ¿cómo va a funcionar? aquí está aquí está serán parte relevante de este sistema los servicios locales de educación que están en relación ¿no es cierto? a un número de estudiantes para cada servicio local supongamos de población de población relacionada con los municipios claro y estudiantes por lo tanto un servicio local podría atender a Santa Cruz a Palmilla a Chépica o sea seguro que se plantea acá por lo menos habrían en la provincia de Colchagua tendrían que haber tres tres servicios locales de educación tres servicios locales en la provincia de Cárdenas Caro 2 y en la provincia de Cachapobal 3 efectivo 4 presumible ya porque no sabemos no sabemos efectivamente cuántos van a ser pero estas son instituciones estatales que se crean a partir de esta ley y cuyo número se distribuirá a lo largo de todo el país considerando para ello por ejemplo criterio de densidad de población cantidad de establecimientos educacionales por administrar y distancia y también será parte importante de este engrenaje el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Pública según contan en el informe de la misma comisión el sistema tendrá como marco los siguientes principios calidad integral mejora continua de la calidad cobertura nacional y garantía de acceso desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades colaboración y trabajo en red proyectos educativos inclusivos laicos y de formación ciudadana pertinencia local diversidad de los proyectos educativos participación de la comunidad formación ciudadana y valores republicanos pero pero toda ley lo cierto tiene sus pero primero la ley tiene que entrar a proceso de aprobación en Cámara de Diputados para llegar a Cámara de Senadores para poder generar todo esto ustedes saben que además tenemos una tercera Cámara que tiene una constitucional que ya ha aparecido muchas veces dentro de nuestra historia oye Antonio y ambas organizaciones la Cámara de Diputados y el Senado tiene una tijera pero una tremenda tijera que lamentablemente sigue siendo sigue estando a cargo de lo mismo de siempre claro los políticos que allí cortan las leyes y las promulgan de acuerdo con intereses creados sí y de acuerdo a lo que ellos entienden también correcto ya quedemos en eso ya fíjese que este esta idea de hacernos cierto la educación pública fue tomada por la Comisión de Hacienda también y qué es lo que dijeron en la Comisión de Hacienda en este trámite de la Comisión preocupado el presupuesto la propuesta legal tuvo variados importantes cambios eso hay que señalar variados importantes cambios entre ellos el rechazo por voto de mayoría de la norma o sea de lo que se había preparado no es cierto que viabiliza el trampazo a los nuevos servicios locales de los establecimientos educacionales que se encuentran hoy bajo la tutela de las municipalidades o de las corporaciones municipales que cuentan con reconocimiento oficial al 31 de diciembre del 2014 ya sea que se encuentren en funcionamiento o en receso así como aquellos que se creen a partir de dicha fecha hasta el momento del trampazo que sería por el 2022 claro por el 2022 más o menos primer análisis estamos hablando de una desmunicipalización sin tener la viabilidad económica supuestamente desde Hacienda para poder sacar a los colegios de los municipios sumamente contradictorios no ni siquiera eso simplemente especulemos en términos positivos en términos negativos no simplemente dice aquí rechazo por voto de mayoría a la norma que trampasa a los nuevos servicios locales a la norma de viabilidad claro de viabilidad es decir no se trampasan por eso especulemos supongamos que lo que se está tratando de decir es que los municipios en este momento a ver desde Hacienda lo primero que se cuestiona y es válido tienen que cuestionar la viabilidad en términos económicos de cuánto significa para el Estado el gasto en las lamentablemente en estas grandes hoyos que tiene el sistema municipal en los municipios válido pensar que desde el ministerio a lo mejor no están en condiciones actuales de poder solventar estos recursos que faltan ni siquiera eso primero pero analiza especulando pero te voy a hacer especulando supongamos que por ese lado uno puede decir si perfecto se tiene que analizar caso a caso el problema es que tenemos también este grupo de los municipios como se llama la agrupación de municipalidades en donde dicen ya perfecto pero nosotros queremos resguardar a los colegios que no ha ido bien o a los municipios que lo han hecho bien o sea después de que se le invirtió una cantidad increíble de dinero que a la larga todos los municipios no ocupan solamente para educación ¿ya? primero yo me temo lo siguiente estimado compañero me temo que aquí se hizo igual como con todas las leyes que ha hecho este país primero se dicta una ley que dice no se puede hacer por ejemplo la ley de radios comunitarias la primera ley que salió de radio es que no se podía tener radios comunitarias por lo tanto todas las radios que había en ese momento tuvieron que bajarse y después de un tiempo dictaron una ley que permitía que se subieran aquí me parece que ocurrió casi el mismo sistema siendo optimista porque si es que se quedan no es cierto las municipalidades como actualmente están como lo dice en este momento la ley caramba estamos hablando de nada pero respecto a los hoyos que tienen las municipalidades fíjese que Hacienda sigue favoreciendo a los colegios particulares subvencionados y a todos ¿ya? ya dice también relevante son las introducciones en Hacienda de dos propuestas del gobierno la extensión hasta el año 2022 de la vigencia del fondo de apoyo a la educación pública el FAEP ¿ya? que permite incorporar 240 mil millones al proceso de trampaso y la inclusión de un compromiso expreso de parte del Ejecutivo de enviar antes de enero del 2017 un proyecto de ley que establezca un estatuto para los asistentes de la educación ¿ya? eso está dentro de la estaba dentro de lo esperado ¿ya? ya era hora ¿no es cierto? que los asistentes de la educación si tienes que tener profesional docente tienes que tener algo para los asistentes de la educación también efectivamente ya era hora ¿no es cierto? así que esa es una buena noticia esta parte de los millones de pesos que se pasan ¿no es cierto? nos habla un poco ¿no es cierto? de esto que se va a elaborar a enero del 2017 un proyecto de ley que establezca el estatuto oye dentro de las cosas que han pasado durante la semana nos queda poquito nos queda esto nada más un minutillo un minutillo Piñera ya está pensando en bajarse debido a los problemas que ha tenido ¿no es cierto? legales respecto de la compra de mar a ver veamos en términos simples la BBC la BBC de Londres la cadena informativa ya habla de un presidente en América Latina que hizo negocios mientras era presidente así tal cual tal cual no estamos mintiendo es lo que aparece dentro de los canales de cable en donde la BBC lo plantea así derechamente Piñera el presidente latinoamericano que hizo negocios mientras era presidente ya esa es una parte la otra parte es que la la esposa de Piñera le está solicitando y no le está dando apoyo para que sea candidato y tercero que todo esto pero si le decía incluso deja de mostrar el papelito en cámara sí sí está bien pero todo esto no pasa así nomás porque Cristóbal y Sebastián Piñera Morel hijos de Sebastián y Ricardo Levi casado con Cecilia Piñera Morel están involucrados en las indagaciones de la unidad investigadora de delitos de alta complejidad de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el negocio que hizo Bancar Family Office de los Piñera con la empresa pesquera peruana Exalmar en el periodo que Chile Perú siendo presidente Piñera desarrollaba un litigio en la corte internacional de la Haya así de simple Piñericosas ¿ya? eso pues bien pues nos quedan segundos queremos agradecer la sintonía queremos agradecer a la gente que nos sigue habitualmente gracias Aldo por tus consejos gracias Carmen también por escucharnos habitualmente por vernos también gracias a cuánta gente la verdad es que nos las podríamos nombrar a todos y hay algunos que derechamente dicen que no los nombremos pero queremos darle las gracias a todos porque gracias a ustedes nosotros nos mantenemos al aire y gracias a ustedes también los que nos aportan de manera constante pero anónima para que este programa salga al aire felicitaciones felicitaciones también a bueno a toda esta gente que a través de los medios de comunicación trata de entregar algo más que información para consumidores y entregar algo también para 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 la mente entre paréntesis solamente como comentario el Calma Pueblo es solo uno no tratan de imitar las gráficas Calma Pueblo lo que lo dices tú lo digo yo nos encontramos en una nueva edición Calma Pueblo que aquí estoy yo lo que no dices lo digo yo lo que sientes tú lo siento yo porque yo soy cómo tú tú eres como yo Calma Pueblo que aquí estoy yo lo que no dices lo digo yo lo que sientes tú lo siento yo porque yo soy como tú A ti te ofende lo que escribo A mí me ofende tu playback Que esté doblando en vivo A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio